Hola, el libro que os vengo a presentar hoy se titula Odio la escuela, está escrito por Jane Willis e ilustrado por Tony Ross. En este libro nos vamos a encontrar con Honorata, que es la protagonista, y un día su mamá le pregunta que qué tal el cole. Entonces ella le empieza a contar que se lleva fatal con todos sus compañeros, no le gusta ninguna asignatura, que los profesores la tratan horrible... Pero conforme más va hablando Honorata, su madre se da cuenta de que a lo mejor está exagerando un poco y piensa que a lo mejor no es todo tan malo como ella está contando. Os recomiendo este libro porque es divertidísimo y las ilustraciones son muy chulas, y yo creo que a todo el mundo le puede gustar porque ¿quién no ha odiado alguna vez el colegio? Si queréis saber cómo acaba y si Honorata está exagerando mucho o de verdad su cole es tan malo, os recomiendo que vengáis a buscarlo a las bibliotecas municipales de Huesca. Gracias por ver el video.